¡Faltan dos! Hay que dejarlo jugar a fe, que no hay que parar el partido Luchaba más allá de la emoción que pueda tener Pidió revisión, Karlovic ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! Ya tiene que jugar, no tiene que parar, ya Muy pensado ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Sí! ¡Lo ganó la PN! ¡Lo ganó la PN! ¡Lo ganó la PN! ¡Lo ganó Martí! ¡Vamos Argentina! ¡Se terminó el beneficio! ¡Argentina a la vera de Inís! ¡Vamos! ¡Qué tarea la de Fede! ¡Qué brillante tarea la de Fede! ¡Impecable! Había que jugar este partido, ¿eh? Había que jugar, era muy chivo. Y él lo hizo fácil porque jugó el partido de su vida. Estamos con Juan Martín en el toque, con la fiesta argentina, con nuestras cámaras, Federico del Bonis. Juan Martín del Potro, Leo Maier, Guido Pela y Charlevalo. No saben cómo está Fede, están en el piso y volando, no puede parar. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Teledeportes. Rara vez se empieza con tenis, creo que es la primera vez en 18, 20 años que tiene este programa, pero ameritaba esta hazaña argentina. A la quinta fue la vencida. De la mano rota, de la muñeca rota, pero recuperada del Potro, Argentina consigue su primera Copa Davis después de muchísimos años de derrotas y más derrotas en finales. Así es, Omar, es trillado, pero es verdad, la vida a veces da revancha. Del Potro había jugado tres veces partidos en las finales como singlista y había perdido los tres partidos. Argentina había llegado cuatro veces antes a la final, nunca había podido ganar, y había sido 16 veces, ojo, 16 veces semifinalista. Sin embargo, sin embargo, esta vez entendió el mensaje, aprendió la lección. Fueron un equipo, no solamente fueron individualidades, se unieron y gracias a eso, a esa cohesión grupal pudieron sacar la Copa Davis adelante con un Del Potro monumental. En el 81 con Vila, con Klerk, que estaban peleados, no se pudo conseguir, pero el de Estados Unidos era bravísimo. Después también, Nalbandián y los Eos con Del Potro. Leía información de Argentina y decían que un solo cacique se puede tener, cuando tienes dos o tres en un plantel, lamentablemente no resulta, y esta vez Argentina, en una cancha complicada, frente a rivales de mejor nivel, en el ranking de la ATP, consigue una hazaña. Se equivoca el capitán de Copa Davis del equipo croata, ¿no? Porque un hombre de 37 años jugar, después de un partido de casi cuatro horas, a 48 horas jugar con tu uno más joven, un hombre de 37 años y de 2 metros 11 de estatura, le pasa factura y Argentina consigue al fin su primera Copa Davis. Es como ser campeón del mundo, pero en tenis. Claro, tienes razón, Omar, en cuanto a que dos soles no pueden brillar bajo el mismo firmamento, lo que le dijo a Bolívar a San Martín, un cacique es necesario, del Potro en el cacique. Pero no, no se equivoca, el capitán de tenis croata, no tenía... ¿Sabes más que es al latino tú? No, 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 pero un hombre de 37 años, si tú a los 46, a veces levantar, no, es que bueno, te digo lo que yo estoy escuchando porque no soy especialista, pero 37 años, 2 metros 11 de estatura, le ganó un set a del Potro el día viernes, por lo cual jugó más de tres horas en un partido, con ese físico impresionante y ya ese punto decisivo, físicamente estaba muerto el hombre, ¿o no? Ciertamente, pero lo que pasa es que la otra figura croata era Borna Koric, y Borna Koric lo tuvieron que operar hace cuatro meses. ¿No había quien juegue? Y llegó, no había. ¿No había? El otro era un doblista, Iván Dodic. No, pero era un doblista, Iván Dodic no tenía el nivel. Yo creo que sí. Además, lo habían convencido a Ivo Karlovich para que juegue esta instancia, él no pertenecía al equipo croata y le dijeron, ven, juega. Stop 20, ¿ya? Por eso, 20 del mundo. 20 del mundo. Por eso, y además se había enfrentado hace tres meses con Delbonis y le había ganado 7-6, 7-6. Bueno, tenemos ya final.